El programador invitado Un destacado artista nos propone una selección musical de su gusto La Radiodifusión Nacional del Uruguay es un servicio público estatal que se orienta a garantizar a todos los habitantes de la República el derecho a la información, el derecho a la libre expresión y el acceso a productos radiales de calidad El pluralismo, la búsqueda de la verdad y la objetividad el respeto por la diversidad, la tolerancia y la solidaridad la defensa de los valores democráticos nos comprometen cada día en nuestra labor profesional La difusión de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones es un hermoso desafío que aceptamos reafirmando nuestra identidad nacional en la apertura hacia la integración regional, latinoamericana y global Somos Radiodifusión Nacional del Uruguay Todas las voces Un solo país El Departamento de Cultura invita a la temporada de ópera 2018 El Barbero de Sevilla de Joaquino Rossini interpretada por Aníbal Mancini Homero Velo Jacqueline Alivieri Gustavo Schibert y destacados solistas con la dirección musical de la maestra Ligia Amadío al frente de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la dirección escénica de Pier Francesco Maestrini 15, 17 y 19 de agosto Teatro Solís Presenta Banco República 2x1 con todas sus tarjetas y a través de multipagos Somos Babel 97.1 FM en Montevideo RNU Radios Públicas 1 miéradas Públicas 2.4 FM 5.5 FM